Los fieles que quieran pasar a darle un último adiós podrán hacerlo a partir de este lunes. El funeral será oficiado el 5 de enero por el Papa Francisco. Muere Benedicto XVI, el primer papa en 600 años en renunciar y que apodaron como el Rathweiler de Dios. El cuerpo de Benedicto XVI será expuesto en la Basílica de San Pedro del Vaticano donde será honrado por los fieles que quieran pasar a darle un último adiós a partir de este lunes. El funeral se celebrará el 5 de enero en la Plaza de San Pedro y será oficiado por el Papa Francisco, informó el portavoz del Vaticano, Matao Bruni. El papa emérito ha fallecido a los 95 años de edad este sábado 31 de diciembre a las 9.34 horas, tal y como ha confirmado a los periodistas acreditados el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matao Bruni.